Bueno, están, fíjense, frente a un monumento que combina dos épocas diferentes. ¿Qué épocas combina este monumento? Egipto y Grecia. Egipto y Grecia, ¿no? Hay una tumba de un famoso escultor neoclásico italiano que se llama Cánova, que es de similares características. Después googleenlo y lo van a ver, ¿no? Es una tumba que está constituida por una pirámide egipcia, que recuerden que es uno de los tipos de pirámides, de tumbas que tenían los egipcios, que tiene insertada un frontis griego, un frontón griego. ¿Este tipo de columnas de qué orden es? Bueno, en realidad no lo hemos estudiado, lo vamos a estudiar el próximo jueves. Es un orden romano, que son columnas toscanas, que son lisas. Los romanos las columnas las hacían lisas. De forma tal que acá tienen un ejemplo, un monumento secundario, que muy poca gente visita, porque recuerden que el objetivo de nuestra clase no es llevarlos a que conozcan la tumba de Vaperón o monumentos famosos. No, venimos a la Recoleta a trabajar, a ver los distintos estilos. Y acá tenemos una tumba prácticamente desconocida, pero que el diseñador experimentó con dos etapas. Egipto, Grecia, o tres etapas, podemos agregarle Roma. ¿No es cierto? Y si ustedes, ya que estamos acá, para no movernos tanto, giran la vista hacia atrás, ¿no? Fíjate, tanto ustedes que están de aquel lado, tienen dos tumbas que prácticamente son muy similares, tienen que ver con otra época. ¿Con qué época? Gótico. Todavía no lo hemos estudiado, es el motivo de la clase sexta, seis. ¿No? Fíjense, el arco apuntado, el arco ojival. ¿Por qué se le dice arco ojival al arco gótico? Porque parece un ojo, ¿no? Un ojo puesto vertical. Entonces, el arco apuntado o arco ojival del gótico que vamos a estudiar en la clase número seis. Acá tienen otro estilo. Por eso esto es una suerte de supermercado de los estilos. Vos podés encontrar el estilo que busques, lo vas a encontrar. Y hacia allá van a ver una tumba de granito rojo dragón, que es un granito que está en nuestro país, procedente de la provincia de Buenos Aires, o de la provincia de Córdoba. Recuerden que el granito tiene una granulometría mucho más cerrada que el mármol, es mucho más duro. El granito rojo dragón, la tumba de granito rojo dragón que ven ahí, observen que hay una técnica muy interesante. Hay relieves hechos con computadora. Están, fíjense que están gofrados con computadora. No sé si lo llegan a ver. Interesante, porque el diseñador trabajó con fotografía, una computadora y un pantógrafo. Y nos dio unas imágenes muy interesantes, muy contemporáneas, para que vean como aún hoy se sigue innovando técnicamente. Incluso hay unas fotografías muy interesantes de una señora, me pareció muy original, que está posando con un auto que tiene el diseño de los autos de fin de los 50, que tanto gustaron en una época, esos diseños aeronáuticos, esos autos con alerones. Observen después el monumento y qué original en cuanto al homenaje que le han hecho a los difuntos que están dentro de ese monumento. Bueno, simplemente quería mostrarles cómo en un espacio muy pequeño encontramos tantos estilos. Basta que miremos, para donde miremos vamos a encontrar distintas épocas. Muchas de estas épocas todavía no las podés decodificar, pero cuando vengamos aquí, la última clase, vos vas a reconocer todos los estilos que están a nuestro alrededor.